Hola a todos, bienvenidos a este canal, Batemoiselle Minor, en este vídeo te voy a compartir tres ideas para decorar tu casa en esta navidad, no olvides suscribirte al canal, esta idea es súper fácil de hacer, este canástico navideño lo tenía guardado, así que lo voy a decorar con esta guirnalda verde. Pintamos la piña de color blanco y dejamos secar, pero recuerda que tú lo puedes pintar del color que más te guste. Para la segunda idea, pegamos tres botones al frasco de vidrio con silicona caliente y por último pegamos la cinta verde. A la tapa le voy a pegar un círculo de paño lense, pero este paso es opcional. Listo, ya tienes tu galletero navideño. Para esta tercera idea, primero pegamos la cinta por todo el frasco de vidrio. Lo voy a pintar de blanco y le damos varias capas de pintura acrílica y dejamos secar. Ahora solo falta pintarlo de color rojo. Damos varias capas de pintura acrílica y lo dejamos secar. Pintura acrílico no lo dánd weleño. Gracias por ver el video. Ya tenemos nuestro florero navideño. Espero que estas tres ideas te hayan gustado. No olvides dar like y dejar tu comentario y suscribirte al canal.